Caminito, Caminito Caminito, tú que te fuiste con ella Dime por qué se marchó, si ella es mi luna y mi estrella Camino de mis amores, traigo una pena en el alma Que nadie podrá borrar, ven a traerme la calma Que nadie podrá borrar, ven a traerme la calma Caminito, Caminito, tú que te fuiste con ella Dime por qué se marchó, si ella es mi luna y mi estrella Camino de mis amores, traigo una pena en el alma Que nadie podrá borrar, ven a traerme la calma Que nadie podrá borrar, ven a traerme la calma Camino del alma Camino, Caminito Camino, Caminito Ay, Camino del alma, ven a traerme la calma Caminito, Camino Ay, mi Caminito Caminito Traigo una pena en el alma Camino Ay, ven a traerme la calma Caminito Ay, mi Caminito Camino Caminito Camino Caminito Camino Caminito 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 Caminito